Un orgullo, la verdad estoy muy feliz y bueno, un estímulo, así que hay que salir así y mejor. ¿Tu edad para quien no te conozca? ¿Tu nombre? ¿Sabemos que sos? ¿Mateo? Sí, tengo 17 años y soy Mateo Primo, juego en el instituto. ¿Cómo lo viste en el instituto este año? No estuvimos con mucha suerte, por ahí no salió en las cosas como en las prácticas, pero creo que el año que viene se va a dar todo. ¿Cómo te ves para el año que viene? Bien, creo que va a ser un buen año, me vengo superando todos los años, me vengo cumpliendo mi objetivo, espero que el año que viene poder cumplir todo. ¿Sos muy joven? ¿Tenés 17 años? Sí, cumplí 17 años en julio, así que tengo mucho tiempo todavía. Claro, todavía. ¿Y tenés alguna oferta? No, tampoco pienso en eso. ¿Tu cabeza está en el instituto? Sí, no es lo que estoy buscando. ¿Pensás ser ídolo como...? Ojalá, está en el área de mi gigantografía en el pasillo de la cancha. ¿Qué es lo que te dice el técnico? ¿Qué te marca? Que me mueve mucho, que intenta agarrar el pelote y que encarre por adelante. ¿Y cuál es el jugador así que vos miras o destacas hoy en día? ¿Del plantel? ¿Del plantel y también internacionalmente? No, a mí el plantel me gustó mucho cómo juega el Seaciel Videl, intento aprender mucho de él, de cuando hablo con mis compañeros, aprender de él y mundialmente, bueno, leo Messi. ¿Y otro jugador a destacar además de Messi? ¿Nahímar y Messi son los dos que más me gustaban? ¿Vos jugás por...? Yo jugo por el Lunáquio, jugo a tres del nueve. Bueno, un gusto, Cristin Movic. No, gracias.